...bioti a intendente, candidatura o precandidatura, esas cuestiones formales se resolverán en una semana más, el próximo 22 se sabrá si Cambiemos compite en internas o no, hoy todo el... hace presagiar que sí, y dentro de, por supuesto, del espacio Cambiemos, Leonardo va a ser nuestro candidato a intendente. ¿Por qué va a ser Leo el candidato a intendente de nuestro espacio? Creo que es un lugar que se ha ganado legítimamente, en realidad se lo ha ganado todo el grupo con un fuerte trabajo, pero sabemos que aquí las figuras o las referencias para la intendencia son únicas, distinto a una lista de concejales, que quizás es un grupo de personas, el intendente es único y este equipo de trabajo, con Leo a la cabeza, después de unas elecciones muy buenas de hace dos años atrás, después de toda la militancia que ha él sostenido en la Unión Cívica Radical y todo un trabajo también de barrio y de cercanía con la gente en los últimos 10 o 15 años de su vida, hacen que él sea el candidato, digamos, ni siquiera electo por unanimidad, digamos, naturalmente es la persona que nos va a representar. Y ustedes dirán quiénes somos el resto de las personas que estamos acá, aunque incluso están del otro lado también, y muchas otras que faltan, por supuesto. Bueno, somos las personas que desde nuestro lugar, desde nuestro trabajo, desde nuestra profesión, desde nuestro oficio, desde nuestro saber, estamos colaborando para darle a Leo y a todos nosotros mismos la solidez que se necesita. Por supuesto que conducir Rafael es una responsabilidad máxima, a mí hace años atrás me tocó representarlo y estos cargos no son muy personales, sino que estos cargos son de muchas personas y de mucho compromiso y aquí algunos de los que estamos aquí tenemos que ver con esto. Este proyecto no empieza ahora porque si empezamos ahora sería muy poco serio haberlo hecho, esto empezó hace bastante tiempo, con un documento de ciudad, con unos ejes de trabajo, con unas consultas a distintas personas que con su saber nos pueden ir aconsejando. Y en realidad lo que estamos haciendo acá es una primera presentación donde en realidad no hay cargos, yo les anticipo, digamos, si van a preguntar quién va a ser el primer concejal, quién va a ser el secretario, a ver, no está en discusión eso, los concejales los conocerán el próximo viernes con la noche, sábado o la mañana, todavía no están cerrados. Entonces, insisto, va a hablar Leo, Ale, bueno, como presidente del partido, pero es ponernos en antecedentes de dónde estamos, hacia dónde vamos y cuál es el objetivo que nos pone. Así que bueno, dicho esto, muchas gracias. Y bueno. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar. Como dice Germán, este es el comienzo de un proyecto, por lo menos un comienzo público. Quedarles contar que vamos a ir por la Intendencia de Rafaela. Voy a ser candidato a Intendente por Cambiemos y el grupo que me acompaña hoy es parte de un grupo mucho más grande que en el cual venimos trabajando hace mucho tiempo en este proyecto de ciudad que vamos a ir plasmando durante toda la campaña para tratar de convencer a los vecinos de que somos el equipo mejor preparado para gobernar la ciudad. Discutimos y trabajamos durante mucho tiempo con parte de este grupo, principalmente un grupo de profesionales jóvenes, hoy hay algunos representantes acá. trabajamos en el modelo de ciudad que queremos a futuro. También tenemos gente con mucha experiencia dentro del partido, gente que viene de instituciones y la idea es esa, poder hacer un grupo que tenga representantes de distintas edades, que vengan de distintos lugares, pero principalmente que tengan para aportar a la ciudad. También agradecer a la gente de la coalición cívica ARI que está presente y decirles a todos que estamos trabajando junto a los otros espacios de Cambiemos para poder llegar a una lista de unidad. Es el objetivo principal, por eso mismo lo adelantaba Germán. Hoy nos vamos a dar a conocer nuestros candidatos a concejales ni a senador porque estamos trabajando con todas las otras fuerzas políticas de Cambiemos para unificar una sola lista que creemos que es lo ideal. Más allá de eso y en el caso de que no nos podamos poner de acuerdo estamos preparados para ir a una interna y con muy buenos candidatos y muy buen equipo de trabajo. La idea principal que nos une es tratar de cambiar el municipio y tratar a través del municipio cambiar la ciudad. Creemos que la ciudad puede estar mucho mejor, se pueden mejorar, se pueden hacer las cosas de manera distinta y estamos convencidos que la ciudad tiene un potencial mucho más grande que el gobierno actual no está pudiendo explotar. Nosotros a través del equipo que pensamos ir consolidando y desde adentro queremos dar esos cambios. Queremos un gobierno transparente, un gobierno moderno con una estructura de gabinete mucho más chica que la actual porque creemos que se puede gobernar y hay estructura suficiente interna en el municipio como para hacer un muy buen gobierno sin malutilizar los fondos públicos que es parte del eje central que vamos a tener nosotros como prioridad. También vamos a apostar a un gobierno de cercanía. Es parte de lo que los vecinos nos reclaman constantemente. Queremos que los representantes estén cerca, estén en los barrios. Creo que lo hemos demostrado en nuestra gestión de hace más de un año con Ale en el Consejo pero Germán siempre también como referente él lo ha logrado y lo venimos profundizando y queremos llegar a la intendencia para eso, para estar en los barrios, estar cerca de la gente y a través de ellos poder detectar cuáles son los principales problemas y trabajar conjuntamente con los distintos actores de la sociedad para poder solucionarlo. Más de 300 instituciones tiene la ciudad y creemos que ese es un potencial que hoy no se está explotando. Queremos trabajar con las instituciones, trabajar articuladamente en los barrios para solucionar los problemas principales que hoy pasan con una desigualdad social y un problema que termina repercutiendo en el principal problema que tiene la ciudad que es la seguridad. Creemos que trabajando articuladamente con estas instituciones desde el municipio en los barrios con fuerte presencia del Estado en los barrios podemos empezar a revertir parte de esos problemas que hoy estamos teniendo en distintos sectores que están detectados. Hay lugares específicos en donde el Estado tiene que estar más presente y el gobierno local actual no lo está pudiendo hacer. Vamos a trabajar con los empresarios, vamos a trabajar con la agremial empresaria para consolidar el modelo productivo rafaelino y sabemos que tenemos que generar nuevos emprendimientos y por eso vamos a trabajar fuerte en un modelo que apoye e incentive a nuevos emprendimientos que den nuevos y mejores trabajos para la ciudad y que vayan haciendo que el modelo productivo local se vaya adaptando a las nuevas formas que tienen los modelos productivos internacionales. No podemos arriesgarnos a que el modelo actual colapse por no saberse adaptar a los desafíos del futuro. y es parte de lo que queremos discutir desde el municipio y acompañar y articular con todas las instituciones y codo a codo con los empresarios porque sabemos que le tienen que ir bien a ellos para que a la gente le vaya bien para tener nuevos y mejores trabajos y la gente pueda crecer. Vamos a trabajar desde la parte urbanística queremos transformar la ciudad urbanísticamente. Creemos que Rafaela tiene que tener espacios verdes de calidad espacios públicos de calidad hoy no los tiene. Hay intervenciones puntuales pero no hay un plan general. Vamos a trabajar muy fuerte en eso y también para tratar de cambiar uno de los principales problemas que tiene Rafaela que es el tránsito. Hay que intervenir y solucionar los principales problemas de tránsito generar nuevas arterias y pensar la ciudad del futuro porque si no empezamos a trabajar hoy en esos principales problemas a futuro la ciudad va a colapsar aún más de los problemas que hoy ya tienen. vamos a trabajar en construir un transporte público de calidad que haga que la primera opción para el vecino sea el transporte público y no el auto y dejemos de tener ese problema de centralización que hoy tiene la ciudad y después sufrimos todos los problemas que se dan día a día principalmente a las 4 o 5 cuadras a la redonda de la plaza central. Por eso es momento de empezar a pensar la ciudad como una ciudad grande y dejar de pensar a la ciudad como un pueblo. Necesitamos un gobierno que esté descentralizado con presencia en los barrios y por qué no pensar en un nuevo anexo de municipios que pueda estar en los barrios más populosos. Hoy la municipalidad tiene oficinas y dependencias en distintos lugares. Por qué no pensar en centralizar eso y generar un nuevo edificio en los lugares donde más presencia tiene que tener el Estado porque sabemos que donde el Estado no está presente es donde están presentes los que hacen las cosas mal y ahí es donde los chicos jóvenes empiezan a sufrir muchos problemas que terminan volcando en lo que los vecinos hoy nos reclaman de todos lados que es la inseguridad y va a ser uno de nuestros ejes principales. Entendiendo que el gobierno local tiene limitancias en el tema de seguridad pero sabemos que se puede hacer mucho más mucho más en prevención en un sistema articulado entre la parte cultural educativa deportiva que haga que desde el Estado generemos distintas alternativas para que los jóvenes tengan un lugar de contención. Vamos a apostar al desarrollo social y no al clientelismo social porque eso no soluciona el problema. Esto es parte del modelo de ciudad que nosotros queremos plasmar lo vamos a hacer con este grupo y muchos más somos muchos más que estos. Nos va a tocar competir seguramente no sé si en interna pero va a haber otras opciones hoy hay muchos que dicen que quieren ser intendentes que quieren ser candidatos a intendentes pero nosotros no queremos ser candidatos a intendentes queremos ser intendentes lo tenemos claro por eso hace tiempo que venimos trabajando tenemos un proyecto de ciudad escrito discutido y que lo vamos a ir plasmando en las distintas propuestas en las distintas formas durante la campaña y en el medio vamos a ir creciendo porque esto no claramente el grupo puede crecer y las ideas pueden crecer y somos lo suficientemente abiertos para hacer que este espacio siga aumentando su potencial y haciendo que cada vez seamos más representativos de lo que los vecinos de Rafael Art nos piden todos los días aprovecho para repasar quienes son los que hoy están bueno Italo Casina referente radical de mucho tiempo contador y especialista en auditoría en municipios así que es una persona muy capacitada en un tema esencial que necesita creemos hoy la municipalidad de Rafael Art Ana es abogada y espivana es miembro del grupo de jóvenes que estuvimos consolidando este último tiempo grupo de jóvenes profesionales Franco Bertolín militante radical hace muchísimos años actualmente secretario del consejo y la verdad que una persona con la que hace años que venimos compartiendo y hemos crecido juntos en esto y está dispuesto a seguir tomando grandes desafíos así que gracias Franco por estar también Augusto Rolando licenciado en relaciones internacionales hijo de un radical del doctor Rolando pero bueno hoy es él quien está formando parte de este grupo hace tiempo está coordinando esta tarea de redacción de este documento que de a poco iremos dando a conocer así que bueno también parte del grupo de jóvenes profesionales Aung Muriel es miembro él es un emprendedor local trabaja junto a su familia en un emprendimiento privado en su empresa privada y la verdad que estudiante de abogacía y es un gusto también que Aung nos pueda estar acompañando Mabel nuestra referente esposada es decir nuestra referente en educación la verdad que es un gusto que pueda estar también está María Eugenia Zaragoza acompañándonos así que gracias María Eugenia por estar pero bueno es parte de las personas que se fueron sumando ella fue directora de establecimientos locales tanto primarios como secundarios así que el conocimiento que ella tiene nos va a ayudar a consolidar uno de los temas principales que queremos que es la cuestión educativa en la ciudad Álex Agardó y mi compañera en el consejo la verdad que es una referente muy importante del partido es presidenta actualmente del partido hace años que nos conocemos hemos tenido peleas suficientes y proyectos juntos suficientes como para haber consolidado una relación muy linda y la verdad que es muy bueno tenerla cerca y apoyando y siendo parte de esto me lo afirmamos Teo concejal durante mucho tiempo de la ciudad actualmente se dedica a la cuestión privada fue candidato por ahora fue candidato intendente fue candidato senador formó parte del gobierno provincial como subsecretario la verdad que es docente universitario tiene una experiencia muy importante y para nosotros es una de las referentes principales de nuestro grupo y bueno tal vez le toquen enfrentar algunos desafíos pero ya veremos en el paso de estos días cómo se van dando las cosas Maxi Fentinieta abogado es parte del grupo también de jóvenes y es hijo de una referente radical muy importante una amiga Rita que hace años forma parte de nuestro grupo Miguel Estefani Miguel me conoce desde que tengo seis años aceptó el desafío el año pasado acompañarnos en la lista de candidatos concejales y empezar a impulsionar en la política él viene más ligado a las instituciones la verdad que es un referente importante para nosotros y es un honor que siga acompañándonos y tomando este desafío de seguir creciendo como grupo porque también referente radical fue hasta subsecretario del gobierno de Muriel subsecretario de Deporte en algún momento muchísima experiencia en distintos ámbitos y es un honor que una persona con su con su casitoria pueda estar acompañándonos Pablo Toceto es licenciado en Ciencias Ambientales en Ciencias Ambientales él es forma parte de distintas instituciones con Pablo nos conocemos hace muchos años y tomó el desafío también de empezar a meterse en política y a discutir este proyecto de ciudad y la verdad que gracias Pablo por estar también y Alexis Berardi arquitecto tiene su propio estudio con un grupo de arquitectos jóvenes la verdad que ha crecido mucho en este último tiempo trabaja en distintas instituciones también de la ciudad de Rafaela y es parte de este grupo de jóvenes como verán nuestro objetivo principal es hacer hacer una mezcla entre gente joven capacitada pero también gente con experiencia apuntamos a un grupo sólido desde lo técnico y con capacidades que puedan hacer de que al momento de estar al frente del municipio estemos a la altura de las circunstancias somos parte del equipo se van a ir sumando muchos más se van a sumar gente de otros espacios políticos a medida que vayamos cerrando los acuerdos nos vayamos poniendo de acuerdo esto va a ir creciendo pero es el pasito inicial para un desafío muy grande al cual agradecemos que sean parte de este comienzo muchas gracias por estar en principio leo hay una situación similar digamos con el partido radical una pregunta en dos digamos la candidatura tuya es únicamente del espacio radical porque también es figura de la comisión cívica acá y en segunda instancia tu visión respecto a la intervención de los partidos nuestro objetivo es ser que este espacio sea junto con los demás que se van a ser sumando el único espacio en cambio digamos apostamos principalmente a la unidad por eso hoy acá somos muchos radicales pero hay esta gente que no viene ni siquiera al partido radical y muchos otros que hoy no están también vienen de distintos lados pero vamos a ir creciendo creo que estamos muy cerca de seguir creciendo con la gente de la comisión cívica ahí pero también lo estamos haciendo con los distintos sectores del PRO apostamos fuerte y creo que estamos muy cerca de poder llegar a una lista única que es importante respecto a la intervención del partido de la convención provincial por ahí no es lo que uno más desea pero son cuestiones en las cuales nosotros no intervenimos estamos muy concentrados en lo local dejando que los referentes provinciales y nacionales se terminen de poner de acuerdo en ese tema no algo muy distinto a lo que en el partido por ahí estamos acostumbrados en los últimos tiempos teniendo en cuenta que hay radicales en el Frente Progresista radicales en Cambiemos personalmente creo que cada uno debe tener la libertad de estar donde se siente representado pero si el seso radical por el acuerdo que hay a nivel nacional somos parte del espacio también pero si hay un radical que no se siente representado puede tener la libertad de estar en el espacio que quieran siempre tuvimos la libertad de participar en el espacio dentro de Rafaela que más nosotros creíamos que le convenía a la UCR creo que cuando decidimos también estar en Cambiemos fue una decisión de todo el partido de la Rafaela lo pusimos en debate en discusión y decidimos por mayoría estar en el espacio Cambiemos los que decidieron quedarse en el Frente Progresista también yo creo que uno tiene que estar en donde se siente cómodo y se siente representado creo que esa es la conclusión hoy nosotros creemos que podemos seguir en Cambiemos apoyar al gobierno nacional más allá de que el presidente no sea radical sino que sea micro porque el país lo necesita nosotros no vamos a sacar el pie en un momento donde está difícil la economía el país la gente necesita que nos pongamos los pantalones largos y empecemos a apoyar todos juntos así que vamos a pedir a la gente Cambiemos vamos a tratar de lograr una lista de unidad por eso también agradecemos a la presidencia en los chicos de la organización cívica creo que es importante en este momento ser una alternativa en la ciudad después de 30 años de gobierno peronista creo que si logramos esa unidad vamos a estar más fortalecidos vamos a hacer la mejor opción para los rafaelinos para cambiar de gobierno después de 30 años de el peronismo ¿y con el doctor Simema también se van a reunir? nos hemos reunido con el doctor estamos esperando que termine definir su estrategia pero ya cada radical ya que somos radicales se reivindica radical también tenemos la libertad de estar en el espacio que tiramos y de a poco iremos tratando de ponernos de acuerdo con todos los sectores ¿Mauricio Basso que está en un competimiento interno a hablar? excelente relación muy buena relación desde lo pueden hablar con el mismo Mauricio creo que desde el día 1 que estuvo Rafaela cuando él volvió desde Capital que venía estaba viviendo en Capital creo que el primero en llamarlo por teléfono fui yo en la presentación del grupo nos reunimos y de ahí empezamos a tejer una muy buena relación que va a ser que ya sea en la interna o en la general cuando estemos todos juntos podamos trabajar de manera fácil cuando decís lista de unidad que sea la única lista digamos de cambios y es parte de nosotros a ver la lista de unidad Miguel tiene que haber tenemos que estar dispuestos a acceder a cuestiones porque si no digamos si vos vas a una unidad con tus condiciones obviamente no hay unidad que valga pero nosotros y no lo digo en forma soberbia si no lo digo por los hechos por un poco lo que empecé en mi discurso nosotros hay una cuestión que lo vamos a negociar que es la candidatura de Leo de a ti intendente ahora si vos me decís concejales senador SPA está todo todo sujeto pero no no la figura de Leo porque creemos que se lo ha ganado sinceramente y lo digo con mucho humildad por eso no corresponde que lo diga él si que lo diga yo es un espacio que nos hemos ganado el legítimo derecho de pelear por la intendencia después de una buena elección por supuesto que las condiciones son las mismas siquiera analizamos pero en realidad hay un aval hacia la figura de Leo hacia todas las personas que estamos acá y muchas que nos dan un legítimo sincero derecho a pelear por la intendencia en esas condiciones el resto obviamente que en pos de la unidad estamos dispuestos a discutir todos como en estos momentos como en esta semana que empieza pero eso no la candidatura de Leo si no hay acuerdo en esta por supuesto competiríamos en interna nosotros estamos preparados para ir a interna hace dos años estuvimos preparados ahí contra contra Lalo que era una interna que perdíamos y después las cosas decidieron distintas ahora estamos si vos querés más preparados todavía para competir en todos los casilleros tenemos gente ahora bien no nombramos a nadie porque puede estar sujeto a negociación si decimos que Leo es precandidato interno yo le pregunté a ustedes me llamo Corrales pero vuelvo a repetir ahora los acuerdos van de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo primero se tiene que arreglar en un raspado ¿se puede arreglar en un raspado en una cosa diferente en la provincia o al revés? se pueden arreglar en distintos lugares se pueden arreglar yo te dije Andrés nosotros tenemos la libertad por suerte digamos de hacer esos acuerdos que mejor sean para Rafaela nunca tuvimos el verticalismo desde la provincia hacia Rafaela ¿del proceso cercano al lado? sí él con Mauricio tenemos muy buena relación constante ¿con Bonino? con Lalo haciendo lo personal estuve charlando con él con Hugo bueno estuvo de vacaciones hace unos días que no nos vemos pero lo estuvimos hablando con Marta con Carina con todos constantemente ellos tienen que terminar internamente de ponerse de acuerdo también como para poder terminar de cerrar el acuerdo final ¿y a nivel provincial va José Corral o a Interma? nosotros nuestro referente provincial es José Corral la verdad que estos últimos días han habido buenas noticias por el acompañamiento de Carrió y el espacio de la coalición cívica un sector importante representado Lucas Gincico ya está trabajando contra José Corral falta ponerse de acuerdo con Angelini hasta el momento no hay noticias como menos formales creemos que hay posibilidad de un acuerdo más allá de eso nuestro referente en la ciudad para el gobernador es José Corral y vamos a trabajar no solo por la intendencia nuestros candidatos propios sino también para que a José Corral le vaya muy bien en la ciudad de Rafael y podamos llegar a la gobernación entre los puntos que mencionaste como parte del documento que van a hacer público mencionaste dos que se llamaron la descentralización del municipio que es algo recurrente en las campañas como tópico y el otro otro de los temas recurrentes que es el tránsito y el sistema de transporte público de pasajeros ¿qué cambios efectivos se podrían llegar a implementar en estos dos sistemas digamos de ir a los lugares más opulosos digamos la descentralización es generar mini municipios con todas las oficinas en un solo lugar o hacer algo parecido a lo que pasa con Rafael en la nación donde va en todo en un determinado momento todas las oficinas a un lugar solo eso por un lado y por el otro en el tránsito ¿qué medidas específicas se podrían llegar? respecto a la descentralización hay dos formas específicas una hoy municipios están necesitando empezar a pensar en un nuevo edificio complementario al actual porque hay un montón de dependencias que están siendo alquiladas en otro lado ¿por qué no pensar y es parte de lo que tenemos como idea en un edificio en un lugar que sea representativo de lo que queremos a futuro el norte de la ciudad ha crecido muchísimo ¿por qué no pensar en un edificio municipal en donde estén las secretarías que hoy están en otros lugares ahí y que el intendente tenga también una oficina ahí en donde pueda estar y no que los vecinos tengan que venir hacia el centro constantemente para poder reunirse con algún miembro del gabinete con el propio intendente ¿por qué no estar presente? ir nosotros hacia el lugar donde más tenemos que estar y el ejemplo norte pero tranquilamente puede ser en algún otro sector de la ciudad eso por una vez fue la mejor manera de que el gobierno llegue es estar es estar pero no con Rafael en acción que tiene sus cosas buenas pero es un momento un día y después se van y en particular soy un poco crítico pero lo que queremos nosotros es caer con el Estado articulado todas las herramientas del Estado local de las distintas secretarías más articulando con el gobierno provincial más las herramientas que podamos gestionar a nivel nacional más las 300 instituciones que tiene la ciudad de Rafael trabajando articuladamente y muchos tienen las mismas preocupaciones que tenemos nosotros cómo sacar a los pibes de las adicciones cómo hacer que en los barrios haya cada vez más igualdad cómo hacer que los chicos no estén en la calle y estén en un lugar aprendiendo algo cómo formar a las personas para que tengan salida laboral cómo formar nuevos emprendedores el potencial que tiene Rafael principalmente está en estas 300 instituciones y las más de 500 empresas que vienen a la ciudad de Pymes trabajar todos juntos y ahí está hacer un cronograma de trabajo en donde el Estado local con todos los niveles de Estado y las instituciones estén actividades presentes principalmente empezando por los lugares en donde los conflictos son más grandes están totalmente detectados donde están los problemas principales y después ir avanzando desde afuera hacia adentro por el tema del tránsito es esencial hacer una inversión muy grande en transporte público pensar en la cuestión urbanística en cómo conectar a la ciudad y empezar a darle mucho más validez o más importancia tanto al peatón como al transporte público principalmente el transporte público sustentable hoy la ciudad está pensada y es así todas las ciudades en base al auto la prioridad la tiene el auto tenemos que pensar a futuro que eso no va más el transporte público tiene que compensar al auto las veredas tienen que ser cada vez más grandes los espacios públicos tienen que ser cada vez más grandes la bicicleta tiene que tener más lugar y tiene que estar la red de ciclocarriles que está pensada que está hecha creo que en un 15% solamente se tiene que llevar adelante cuanto antes no puede ser que la avenida Fanti que va a ser remodelada ahora no tenga un ciclocarril porque la ciudad es del futuro y lo que viene va por ese lado entonces estamos hoy actuando con los modelos de ciudades viejas hay que empezar a pensar los futuros eso va a hacer que tengamos menos accidentes menos descentralización los problemas de que hoy no hay lugares en el centro para estacionar hay un montón de cuestiones que se pueden lograr una muy buena inversión en el transporte público cuando hablas de inversión en el transporte público hablas de básicamente conseguir fondos esos fondos es toma de deuda que tienen en algún lado no se consigue esperemos las opciones como si no recuerdo mal el intendente Peroni lo había hecho en su momento cuando reestatizó el servicio local invirtió nueve colectivos nueve colectivos bueno tenemos que volver a hacer una inversión de esas características ya sea con fondos locales con préstamos con fondos externos articulados con privados veremos como lo haremos el transporte tiene que seguir siendo público y el transporte tiene que seguir siendo cada vez de mayor calidad veremos después de donde están los fondos pero la decisión política tiene que ir por ese lado no se cuantos son y un estudio técnico es el que te va a decir cuantas unidades nuevas necesitamos cual es el trazado que hay que mejorar cuantas garitas nuevas necesitamos tenemos que hacer un transporte de calidad para que cada uno de nosotros al momento de salir de casa y hacer 20 cuadras no tengamos por inercia agarrar el auto y salir sino que sea el colectivo que te pasa cerca de casa y te lleva donde vos querés de manera rápida con el sector comercial dialogado la situación de la industria y comercio y si tienen alguna propuesta en general si, a ver lo que es Rafaela el ámbito productivo es esencial tenemos cercanía a distintos empresarios y la idea es ir estrechando lazos con la gremial empresaria el centro comercial e industrial la sociedad rural los distintos representantes de las distintas industrias comercios empresas de servicio de la ciudad son muy fuertes y nosotros desde el Estado tenemos que coordinar el trabajo con ellas lo estamos haciendo y lo vamos a ir profundizando y creemos que ahí hay un potencial también para generar nuevas oportunidades en los lugares que más se necesitan muchas gracias